Otra vez los alazanes Vienen sin freno Nada, el equipo se encuentra en perfectas condiciones El ánimo y la autoestima de los muchachos están bien altas Que no le quepa duda a nadie, el pueblo de Erama Me he tocado a varias gente en la calle Que me han dicho que cómo están los muchachos Que los vieron desanimados el día del recibimiento Y nada, solamente les dije que habíamos venido de un viaje largo Eran ocho de la mañana y la gente se sentía un poco con sueño, cansada Pero que no se preocuparan que el lunes Iban a haber un equipo de Granma como mismo lo han visto estos cinco juegos Frente a Matanza, aguerridos, combativos Y siempre dando lo mejor de sí, que es lo más importante Hay muchos comentarios de que Las determinaciones de la Comisión Nacional de Béisbol El anuncio del equipo de Granma Que va a los juegos en Holanda Los refuerzos y los propios comentarios de las redes sociales Han ido menguando las fuerzas del equipo ¿Qué tan cierta puede ser esa aseveración? Nada, yo creo que no Yo estoy entre ellos Y nosotros conversamos mucho Le hemos dado apoyo a los compañeros Que podían haber sido elegidos Y por determinación no fueron elegidos Ustedes hubieran visto el mismo caso de Palma Que está jugando como si él estuviera en el equipo que va a Holanda Incluso está jugando hasta lesionado Que no, no, hasta ahora esto no ha influido No sé en la mente de ellos Porque ustedes saben que la mente de las personas es diferente a todas Pero nada, el resto del colectivo Nada, están contentos Salir a pelear Que es lo que está esperando este pueblo Yo sé que el estadio el lunes se va a llenar Y nada, van a haber un equipo de Granma Como te dije ahorita Combativo, aguerrido Que va a salir por todo a buscar la victoria Que es lo que más queremos y lo que más necesitamos Ese es el mensaje para la afición Es el mensaje para aquellos que siguen al béisbol cubano Como el deporte nacional que es Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que el capitán del equipo Le da todos los días a sus muchachos A los peloteros que combaten en el terreno Todos los días contigo Pero además que eres un pelotero experimentado Y que has estado en batallas similares en años anteriores Yo no soy muy hablador, ¿eh? ¿Entiendes? Como decimos nosotros, tan expresivo Pero sí, todos los días yo converso con ellos Jaraneamos, ¿entiendes? En este ambiente del béisbol Y nada, le digo que nosotros somos héroes Hasta ahora hemos sido héroes para esta provincia Porque prácticamente sin equipo Lesionado la mayoría de mis compañeros Y así mismo estamos luchando Y estamos venciendo obstáculos Y yo creo que este es un obstáculo más Tenemos 3-2 abajo la serie Pero nada, le he hecho varias anécdotas Nosotros fuimos una vez 3-2 abajo a Matanza Y ganamos el sexto y ganamos el séptimo Con un equipo Matanza superior al que tienen ahora Y fuimos a las tunas también 3-2 abajo Y pudimos ganar el séptimo juego en las tunas Yo le hago esas anécdotas para que ellos más o menos Recuerden que nosotros podemos hacer eso Que nada es imposible Y que vamos a salir a luchar y a obtener la victoria Que es lo que hace falta Si nosotros ganamos mañana, nosotros somos campeones El juego de mañana es crucial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!